Ok, ok, iri yri, El nombre del pensado, De los viejos del mediano, Pa' que escarga bolsillo de pantalón, No estoy pa' películas ni problema, Estas dos libras asociado a los que entienden. Ando pa' la dini, pa' la que tenga los productos de mi gusto, a la buena o al otro con mi asunto no le cojan miedo al bulto primero susto hasta que disfrute tu cementerio serio romántico no creo socio con privilegio olvidate lo que dirán y tirate a los medios maten con la cuchulita del polero no creo que no es una idea cómprala que muchos clientes interesan para o no va la seguridad yo estoy para ti tu familia está a lo oscuro se goza en cantidad total más la cama es presta si tu familia está celosa porque está quedando la llevamos también para vacilar también hay que vivirla hasta el loco tampoco a lo loco de lo bueno que da poco por mas pero resiste a como era tipo El penságeno no me verdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!